Una estatua de bronce de la escritora británica Agatha Christie será construida en Londres como homenaje a la célebre autora de novelas policíacas. La escultura estará ubicada en la gran zona de los teatros y se terminará para fines de este año. Agatha Christie escribió incontables cuentos y obras de teatro, 79 novelas y decenas de historias que fueron traducidas a casi todos los idiomas. Se calcula que las ventas de sus escritos alcanzan los 4 mil millones de dólares en ganancias.